Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. La palabra que debemos declarar, la palabra profética, el hablar o el decretar hoy, debe venir de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo hoy te inspire para declarar palabras de vida, pues ellos fueron impulsados los profetas de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo de Dios. Todo viene por Dios y por el Señor y para Él y para la gloria de su alabanza. Hablaron de parte de Dios. ¿De parte de quién vas a hablar hoy? Recuerda que tu boca construye o destruye. Espero que hoy hables de parte de Dios y que todas tus palabras que salgan en tu boca sean de bendición para todos los oyentes donde quiera que se encuentren. No te dejes llevar por el afán ni por la ira. Controla tus impulsos, controla tu mente, tus emociones. No te dejes llevar por las malas cosas de este tiempo, sino ser controlado por el Espíritu Santo de Dios para que puedas construir este día y edificar la palabra de vida sobre cada uno de los que están a tu alrededor, en tu empresa y en cualquier lugar donde te encuentres. Señor, te damos gracias en este día y en esta hora, poderoso Dios, porque tú nos permites proclamar, decretar, declarar, Señor. Y todas las palabras, Señor, que encontramos en la Escritura han sido origen de ti, Señor. No por voluntad humana, sino por ti, Señor, que has usado y sigues utilizando, Señor, a tus profetas en estos tiempos, Señor, cada vida y cada corazón para que proclamen la palabra tuya, Señor, impulsados por tu Espíritu Santo, no por las emociones que a veces nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. Así que yo proclamo, Señor, que tu Espíritu es el que anima en esta hora a cada vida para poder proclamar la gloria tuya, Señor. Hoy declaramos, poderoso Dios, que tú, Señor, hablas y mueves este día montañas y quitas obstáculos, Señor Jesucristo, para aquellas personas que están esperando un milagro. Ahora mismo yo proclamo libertad en tu vida, en tu mente, en tus emociones. Se rompe todo yugo y todo lo que no es de Dios. Toda maldición es rota por causa del Espíritu Santo de Dios y por la sangre del Cordero. Que el Espíritu de Dios te dé un día maravilloso. Un abrazo, un feliz miércoles.